Gracias a todas y todos por venir. Hoy se cumplen 80 años del asesinato inducido de Antonio Machado y del grupo municipal de Si se fue a la Coenas. Hemos querido darle un homenaje. Dicen los libros de estudios actuales, escolares, que Antonio Machado se fue con su familia a Francia y allí murió. No, Antonio Machado se fue exiliado junto con los defensores del Ejército Popular de la República, con dos soldados y medio millón más de civiles que estaban definiendo Cataluña y que anteriormente habían combatido en el Ebro. Cruzó la frontera con esa masa humana democrática Francia y allí durante una noche también durmió en un vagón con su madre, ya muy mayor de 85 años. Allí pasaron, un cisne poeta pasó la noche y el frío a la intesperie. Luego fue colocado en un pequeño hotelillo de Culler y posteriormente falleció. Luego posteriormente falleció su madre y gracias al escritor Corpus Vargas, que la acompañó, no acabó en un campo de prisioneros como acabó la mayoría de los republicanos que pasaron a desilio en las fronteras francesas y por eso estaba en un hostal en Culler. Hemos querido darle este homenaje no solamente por su papel político, que se obvia muchas veces en los colegios, que fue un defensor de la Segunda República y fue un defensor del Ejército Republicano. Ahí hay una poesía al general Lister, entre otros, que tiene más poesía. Y también fue un gran pensador, una persona ética, un profesor de escuela humilde en Soria, en Jaén. Es nacido en Sevilla, pero es un personaje de todos los pueblos que componen esas fallones. Y por eso hoy le hemos querido dar este homenaje y yo creo que se merece un aplauso el gran Antonio Machado y que viva la República y que viva la República como Antonio Machado. Todos los que tengáis un clavel, ir poniéndoselo por ahí. Te he venido, dale. Te he venido. Caralía vivirás con más fuerza de la eternidad. Y lo dedicamos a don Antonio diciéndole a un sencillo maestro de escuela, el gran poeta Tony Machado. Érase que se era y fue un rústico ilustrado maestro de escuela, traje raído y sombrero sevillano, alpargata y pana era por la ribera del Duero, ojillos vivos oscuros como su castilla obrera era maestro de escuela, era amante de los campos, de los campos de Castilla, en Soria estaba su escuela, allí donde el Duero pasa paseaba en sus riberas, cantándole al olmo viejo y soñando con su niña, burro fue de botijero, mula que arrastra la trilla, sol que quema los trigales, luna que alumbra la viña, de los pájaros o higuera, de gañanes o y costilla, de niños con pan de viejos, de viejos y sus derivas, de amores que nacen muertos, de la muerte de su niña. ¡Bravo! 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 ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito!